La Vida 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 ¿Ustedes escuchan? Pero no, yo especialmente me gusta. Yo me trusté, ¿me entiendes? Porque yo tengo que estar en mi papá y ya me llevas en mi papá. Yo soy abuelo, si quiero con la mujer que me manda. Yo me entienden, yo quiero que yo me llamen a mi papá y yo. Yo quiero que tu me llame, yo soy abuelo, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 Mi madre se le dio a cuando huyó esta nana, me ayuda. No, mi madre se le dio a la cara. ¿Qué fue eso? El padre se le dio al fin. El padre se le dio al fin. ¿No te puedo? ¿No te puedo? Sí. Ni otra vez. ¿Qué haces? ¿Como te permite? No es lo que pasa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no 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 No, 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 no. un libro de gunnar de nadie la humanidad No, 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 no. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 2, 4, 5, 6, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10. yo e bien se yere juro sí de la raya ostamón y jay baba y jay bie y mante wa y se gane wa zwa ke geni y mbomu y mbomu y jay y jay bie y jay bie y jay bie y mbomu y mbom i think jay bie y mbomu y mbomu y mbomu y mbom y mbom y mbom y mbomu Apocalipsis ¡Ehhh! ¡Ehhhh! ¡Ehhhhh! ¡Uh! 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 Deppe Pueblo No quiero mi estjeja, este es un rato. No quiero que te cueste. No quiero que�, no quiero que�. No quiero que tú Thomas. No quiero que cueste. ¿Qué te cueste, mrs? Ahoy, qué metas. Ahoy, mi me. Oh, papay. ¿Qué es lo que pasa? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¡Ok! ¡Bario! ¡Ven a que te voy a decir! ¡Ya! ¡Mas gracias! ¡Mas gracias! ¡Me voy a decir! ¡Me voy a decir! ¡Bien, me voy a decir! ¡Soy! ¡Si, déjame, si, déjame! ¡Soy! ¡Soy! ¿Puedes verlo? ¡Tenía agua! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué hacemos? ¿Qué haces eso? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No. No, no. So, you want to come on away? You want to get. Do you want to get? I want to get one way. Ooh, tell me. You want to get this pope one wayero? Yes. Oh, Jesus Christ. Oh, Jesus Christ. Is it the pope what the a dead is? Ok, eh. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 y 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